Hola, Nicole, hola Nicole, ¿qué le pasó en la mano? ¿Qué le pasó? Sucia tu mano, límpiatela, límpiatela Limpia, limpia, Nicole, limpia Limpia, limpia, sujita de pie Dime atención, mi amor Nicole, hola, chao Chao, mi amor, muera, pega Chao, Nicole, besito Besito, mi amor Chao Nicole Chao, mi amor, un beso Sucia, está sucia, límpiate Mira, Nicole, mira Chao Chao, Nicole, chao Sí, pues Sí, sí, sí Chao 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 Qué rico El mar, gorda El mar, ¿ves? ¿Dónde estás? ¿Estás en la playa? ¿Estás en Colán, reina? Mira Chao, mi amor Chao, mi amor Chavo Chao Chao Chao